Un saludo para todos los televidentes, queremos agradecerles el haber participado por estas boletas de Panaca Viajero que estamos entregando el día de hoy en Hora 13 Noticias, para que puedan disfrutar de todos los eventos que se realizan y sobre todo de Travesía 5 Continentes al Galope, que es el evento más especial que trae este Panaca Viajero. Vamos a sacar 15 ganadores y todos ellos van a tener derecho a 4 pases, muy buena suerte para todos. Vamos a empezar entonces para que ustedes sean testigos de quienes son los ganadores, personas que han participado en las redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook. Aquí pusimos todos los papelitos, los nombres y la red en la que participó, el primer ganador es Carlos Patiño, en Twitter aparece como arroba hre-caliche, Carlos Patiño, el primer ganador con sus 4 pases. Quiere decir que él se va con su familia o con sus amigos a disfrutar de este maravilloso evento de Travesía 5 Continentes al Galope. Segundo ganador, Erika Restrepo, fue participante en Facebook, Erika Restrepo. Dos de las 15 personas que se pueden ir entonces a disfrutar de este evento. En Twitter, arroba Lady YBR, Lady Bolívar, en Twitter. Tercer ganador. Vamos con el cuarto ganador entonces, ¿quién es? En Facebook, Jessica Grisales. En Facebook, Jessica Grisales. Vamos, continuamos entregando entonces estos pases, recordemos que son 4 pases para cada persona. Lili, Nelson David Tavares Noreña, fue participante en Facebook, Nelson David Tavares Noreña. Vamos con otro ganador entonces, en Twitter, arroba Arroya, John Arroyave, arroba Arroya. ¿Cuántos llevamos? Llevamos, vamos para el séptimo entonces. Séptimo ganador, Sandra Milena Castaño, participante de Facebook, Sandra Milena Castaño. Siete entonces, vamos a ver quién es el octavo ganador. Isabel Márquez, arroba Soy La Márquez, en Twitter, Isabel Márquez. Carolina Villegas, arroba Carolina Villegas, en Twitter, Carolina Villegas. En Twitter y Facebook, ya saben entonces que estamos siempre con Hora 13 Noticias, para que estén pendientes. Diana Patricia Serna, participante en Facebook, Diana Patricia Serna. En Twitter, Nati Salazar G, arroba Nati Salazar G. En Twitter, Carolina, arroba Carolina Agudelo, Carolina Agudelo. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos llevamos en este momento? Doce, doce, llevamos, ya saben que entonces son estos pases de Panaca Viajero, un pasaporte campesino que incluye, además, el ingreso al parque y los shows, un amanecer campesino, la exhibición de Panaca y travesía Cinco Continentes Algarope. Nos quedan los últimos. El número 13, David López, participó en Twitter con arroba odontólogo López, David López. El 14, Karen Cardona en Twitter, Karen K569-599-05, Karen Cardona en Twitter y el último ganador es Catalina en Twitter, arroba Catalín 302-258-84. Nuestra última ganadora en Twitter, Catalín 302-258-84. Felicitaciones a todos los ganadores por este pase que se llevan y para disfrutar en familia, Lili. Qué rico, además, la invitación para que siempre estén conectados con nosotros a través de las redes sociales, a través del Facebook, del Twitter. Estamos entregando permanentemente entradas, pases para que disfruten de los diferentes eventos que se realizan en la ciudad y los pueden reclamar aquí en el noticiero. En cuanto a telecomunicaciones, estamos ubicados en Laureles, circular tercera, número 7372, para que vengan por su pase para cuatro personas. Felicitaciones a todos.